Buenas tardes, viniendo de la plaza de Calcedo hacia el bulevar De la catedral en la plaza de Calcedo hacia el bulevar Comienza a llover en la ciudad de Cali, en el bulevar Este, si lo voy a decir de una ciudad nueva, los polones entero, empieza a poder cambiar Ya empieza a cambiar de color el agua del río Cali Y aquí estamos en el puente Ortiz Vamos a hacer el calico de Nuestroamérica, empieza pues a brisar acá Vamos a observar, vamos a sacar la brisa Vamos a ver con el número uno Seguimos por la letra O Oiga, ese número es conocido a nivel nacional e internacional ¿Cuál será? A verpa, eso sí, ¿sabes? Por la letra O, sesenta y nueve Nuevamente, a ver, venga para acá Sesenta y nueve la última Es por centro Vamos a verificar, aquí tenemos un ganador Por la letra B, cinco quince Por la O, sesenta y nueve La última, sesenta y cinco, ¿sí? Le regreso a su tabla, caballero Tenemos otro ganador ¿A quién está? Por la letra B, número cinco Por la B, doce Por la O, sesenta y nueve Y por último sesenta y cinco, ¿también? ¿Tiene su mismo correcto? Se me suban aquí, por favor Ponen el aplausómetro ¿Qué pasa con esos aplausómetros? Para nuestros ganadores Recuerden que cualquiera de ustedes También puede ser un feliz ganador Bueno, vamos a aprendernos a todos dos Vamos a aprendernos a todos dos Caballero, ¿cómo es su nombre? Don Jairo Felicitaciones Don Jairo Recuerden que con este bonito azul Usted tiene derecho a jugar en el bingo social por una hora ¿Y cuál es su nombre? Oscar Oscar, felicitaciones Bienvenido a este espocentro Y cordialmente la invitación Para que nos visiten en la carrera cuarta Número nueve veintiuno Aquí le hacemos entrega Dos bonos Por el valor de treinta y tres mil Para que lo hagan efectivo En el bingo social Cualquier día del mes de mayo Recuerden que estamos de celebración Mes de aniversario Con muchísimo gusto Bienvenidos Y los estaremos esperando en el bingo social Bueno, vamos a ver Este es Siloé 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 Este tres de mayo de 2018 Tres de mayo en el día número trescientos Un año de la operación del cable en medio de la lluvia Por la letra N Número cuarenta y tres Y empieza con esta llover acá en la ciudad de Cali Estamos en el boulevard del río Continuando En un año de operación del cable aéreo Siloé En medio de la lluvia Celebrándolo desde El río Cali Desde el puente Ortiz Estamos ubicados en el puente Ortiz 316 días de operación del cable aéreo Siloé En medio de la lluvia Un año cumplimos con Operación del cable en medio de la lluvia Y en Siloé Que ya está grabando realmente Esa operación en medio de la lluvia Este es Siloé Siloé Fundación Monaluz Esperando la borrasca del 3 de mayo La gente corriendo Este policía irresponsablemente va todo veloz Míralos como corren La lluvia del 3 de mayo Estamos esperando la borrasca En el puente Ortiz Y vamos a mirar un poco la lluvia Estamos grabando Estamos grabando la lluvia Claro Le da miedo la lluvia Le da miedo la lluvia Este es Siloé sin inundación No hablo para el mundo entero Les recordamos que En Siloé nos están grabando en este momento En el día 316 Un año de la operación del cable aéreo Siloé en medio de la lluvia Mientras nosotros estamos aquí Celebrando ese año De ese acontecimiento de un año El cable operando en medio de la lluvia Y lo estamos grabando precisamente aquí En el río Cali Que es nuestro río emblemático de la ciudad En medio de esta lluvia Como vieron la gente corriendo Para escamparse Le temen pues a la lluvia Y estamos esperando la borrasca El 3 de mayo Por eso también nos vinimos para acá Para mirar Si la borrasca iba a ser muy fuerte Por el lado del aguacatal Empieza a llover muy fuerte Acá En la ciudad de Cali En el puente Ortiz Que ustedes observan allá Siloé sin inundación No hablo para el mundo entero Empieza a llover muy fuerte Acá en la ciudad de Cali En este 3 de mayo Esperando la borrasca Como decían los abuelos Los abuelos siempre decían La borrasca del 3 de mayo Y arrecia la lluvia En el día número 366 De la operación del cable aéreo de Siloé En medio de la lluvia Preguntarán por qué lo estamos haciendo acá Porque este es el río emblemático No estamos en Siloé En este momento hay gente grabando En Siloé También este mismo año Encelerando este año De la operación de este cable En medio de la lluvia Un saludo para todos los siloeños Caleños y colombianos Que están en el exterior Y estamos allá En este es el Puente Ortiz Puente Ortiz La gente con mucho miedo a la lluvia Arrecia la lluvia acá Arrecia la lluvia Le damos algo compañero Día número 366 De la operación del cable aéreo de Siloé En medio de la lluvia Un año cumplidos Ya no seguiremos grabando más En medio de la lluvia Porque lo hacemos un año Como hicimos el funcionamiento De la operación del cable Por dueño de seguidor Lleve muy fuerte Acá en la ciudad de Cali Este es el 3 de mayo Esperando la borrasca Mientras en Siloé Nos están grabando allá La operación del cable En este año Si lo es Siloé Sire Fundación Malus Para el mundo entero Más abuelos para acá Más abuelos para acá Tenemos ya No le dis la mano Más abuelos para acá Más abuelos para acá Mira abuelos para acá Más abuelos para acá Como venga entonces O BAM mujer El bloqueo A ver, no, ya sí, ya está bien. Bueno, también lo voy a mojar. Bueno, ya está, ya está. A ver, no, ya está. A ver, no, ya está. A ver. A ver, no, ya está. 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 Ya está. A ver, no, ya está. A ver, no, ya está. A ver, no, ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está.